El Palacio de los Gobernadores El Palacio de los Gobernadores acoge una jornada para policías locales sobre falsedad documental y un homenaje al fallecido inspector jefe de San Roque, Fermín Aguilera. La unidad móvil para hacerse mamografías estará hasta final de junio en la Plaza de las Constituciones. Presentación de la nueva dirección de San Roque Club. La empresa Abatel presenta a los sanroqueños su fibra óptica. Hola, qué tal, bienvenidos a este Tiempo de Información. Les contamos en este informativo que personal de EMADESA, contratado para los trabajos de temporada, junto a operarios de obras y servicios, han estado realizando este martes una limpieza de choque en los alrededores de la Plaza de Toros y del Colegio Santa María la Coronada, una labor que incluye el desbroce de vegetación. Hasta 10 grupos de trabajadores llevan a cabo las tareas de limpieza de choque en zonas urbanas de todo el municipio, con la idea de finalizar en unas semanas para ser destinados a principios de junio a reforzar el dispositivo de limpieza de playas. El alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix, ha supervisado estos trabajos junto al primer teniente de alcalde, Juan Manuel Ordóñez, y el teniente de alcalde y responsable de EMADESA, José Antonio Rojas. El primer edil indicó que están en esta zona céntrica, unida a la barriada de las 80 viviendas del Calvario, donde se está realizando una limpieza de choque dentro de los trabajos de temporada, que incluye eliminar matas para recuperar la estética que les piden los vecinos. Necesitando una de las zonas del casco de San Roque, en este caso del Colegio Santa María la Coronada, de la Plaza de Toros, una zona céntrica unida a la barriada de las 80 viviendas del Calvario, y realizando nuevas labores de limpieza de choque por parte de los trabajos de temporada, tratando de eliminar todas esas matas o desbroces que hay que realizar para recuperar esa mejora en la estética y en la limpieza viaria que nos piden los vecinos de San Roque. Este grupo se viene trasladando diariamente por todas las zonas del municipio. Existe no solo este pequeño grupo, sino que hay hasta 10 grupos actuando en 10 zonas distintas del municipio, y por tanto creo que durante este mes de mayo vamos a tener esta tarea intensa para que el 1 de junio se pueda incorporar parte de este servicio a la limpieza profunda de playas, que va a ser uno de los servicios que se van a fortalecer. Ya estamos dedicados a las playas en las zonas urbanas, y a partir del 1 de junio también lo haremos en la zona no urbana, en el litoral no urbano de San Roque. 50 personas se incorporaron el pasado lunes 16 de abril al plan de trabajos de temporada de Emadesa por un periodo de seis meses, a los que el pasado 2 de mayo se sumaron otros 50. Se trata de la sexta tanda de contratos de auxiliares de servicios múltiples que surgen de la Bolsa de Empleo que se convocó en la primavera de 2016. A día de hoy el número de empleos creados por esta fórmula ronda los 450. Policías locales de toda la comarca han asistido en la mañana de este martes a una jornada sobre la falsedad documental y su relación con otros delitos, que ha constado de dos ponencias impartidas por un agente sanroqueño y por otro de Tarifa. Se han expuesto casos reales relativos a permisos de conducción, tarjetas de minus válidos y otros documentos falsificados, y cómo su detección ha servido para esclarecer diversos delitos. Posteriormente se ha realizado a nivel comarcal un homenaje al fallecido Fermín Aguilera, al que se ha sumado el ayuntamiento. La fiscal coordinadora de seguridad vial del campo de Gibraltar, Aurora Andrés, ha sido la encargada de la presentación de la jornada para policías locales sobre falsedad documental que ha tenido lugar en el Palacio de los Gobernadores en la que participaron numerosos agentes de la Policía Local de San Roque y mandos de las policías de municipios vecinos. En cuanto a las ponencias, el agente sanroqueño Darío Pérez Romero se centró en la conexión de la falsedad documental con casos de ocultación de identidad para conseguir trabajo, la trata de seres o el narcotráfico, entre otras cuestiones. Entonces yo que me dedico a dar formación de falsedad documental, una vez que se va a celebrar aquí en San Roque, el jefe de aquí de San Roque me propuso para que diese una ponencia sobre lo que yo doy, que es falsedad documental, que estoy dando formación a nivel nacional a todos los cuerpos de seguridad. Es la falsedad documental con otros delitos que pueden llegar a ser estafas, ocultación de la identidad para conseguir trabajo, la trata de seres, el narcotráfico, etc. Entonces es para impulsar y que la sociedad vea la problemática que hay con la falsedad documental. En eso es lo que va a consistir. Vamos a ver una serie de casos prácticos que han sucedido aquí en San Roque y que el resto de compañeros de las distintas jefaturas vean si esto ha sucedido en San Roque, pues las otras poblaciones también pueden pasar. Por su parte, el agente tarifeño Jesús Cabrerizo explicó que cuando se dan delitos contra la seguridad vial, a veces se pueden detectar permisos de conducir falsos, especialmente de otros países. Además, se refirió al uso indebido o fraudulento de tarjetas de discapacitados para el estacionamiento y cómo detectar sus manipulaciones y falsificaciones. Bueno, como el tema de hoy es sobre la seguridad vial y el detestado único, puede aportar la manera de ver la seguridad vial dentro de la delincuencia, dentro de la falsedad documental. Vamos a exponer diversos casos dentro del tráfico que se pueden detectar delitos, además de los delitos contra la seguridad vial, delitos derivados de la conducción, como son, por ejemplo, los permisos de conducir falsos. Además, dentro de la Unión Europea, como convivimos con tantos, permisos de conducir de otros países, pues es donde más se pueden detectar esas falsedades. Entonces, pues que conozca un poco lo que está ocurriendo con el tema de conducir con un permiso falso. Y la segunda parte, pues deriva en torno a las autorizaciones de las tarjetas de discapacitados para estacionamiento, ¿no? Es algo que todos utilizamos en nuestros ayuntamientos y la problemática que deriva el uso indebido, uso fraudulento que hay con estas tarjetas de discapacitados. Pues igualmente a detectar cuando ese uso está siendo indebido y cuando una tarjeta de discapacitados, igualmente, se están manipulando, se están falsificando, pues para tener el beneplácito del estacionamiento gratuito dentro de las plazas de minuvalidad. Posteriormente, la viuda de Fermín Aguilera, quien fuera inspector jefe de la Policía Local entre 2002 y 2017, ha recogido una placa de manos del alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix, y de la fiscal Aurora Andrés, quien fue la instigadora de este reconocimiento junto al Grupo de Seguridad Vial del Campo de Gibraltar. Asistieron al acto la familia de Fermín Aguilera, quienes fueron arropados por agentes y mandos de la Policía Local de San Roque, representantes de la Guardia Civil, los jefes de la Policía Local de varios municipios campos gibraltareños y miembros de la corporación. La teniente de alcalde delegada de Seguridad Ciudadana, Mercedes Serrano, destacó la calidad humana de Fermín, así como su profesionalidad, y recalcó que siempre tenía palabras amables para todos y una enorme vocación de servicio. De Fermín, que decir, sí, es verdad que cada vez que hablamos de él, ya no solo por su desarrollo profesional, sino por cómo era como persona. Yo, claro, es con la persona que no dedica unas palabras a Fermín y que no se le escapa una sonrisa o cualquier chascarrillo de los que eran muy típicos en él. A nivel personal, decir desde el primer día que llegué, es que lo recuerdo, en la puerta del ayuntamiento, esperándome, me vaya a permitir, porque yo soy de la misma barriada que Fermín y sus primeras palabras fueron, ¡Tú eres la niña de Juan! Entonces, desde ese momento, él me acogió, además de como un compañero, como un amigo y como un protector. Entonces, ni que decir, tiene hablar de lo que ha sido su trayectoria a nivel laboral, por su compromiso y su dedicación, no solo a los agentes de policía, sino del municipio de San Roque, sino a toda la comarca, con los diversos jefes de otros municipios, con diversos compañeros de otros cuerpos y fuerzas de seguridad, como bien puede darlo por hecho, en las mujeres de San Roque, Carlos Arria, que lo tengo aquí, que además de compañero, también ha sido gran amigo de Fermín. Entonces, yo simplemente puedo dedicarle palabras de agradecimiento. En el mismo sentido, se pronunció su antecesor en el cargo, Juan Manuel Ordóñez, quien destacó que, durante sus cuatro años al Frente de Seguridad Ciudadana, encontró en Fermín Aguilera a alguien coherente y, sobre todo, a una maravillosa persona. Y nada más que puedo decir que Fermín, en el momento en el que llegamos, que era un momento difícil, un momento en la situación en la que provocamos a este tipo de gobierno muchos cambios y, en todos estos cambios, pues Fermín Aguilera, evidentemente, siempre ha estado dentro de la coherencia, siempre ha estado luchando, por lo mejor, para los ciudadanos y ciudadanas de San Roque y, ante todo, quiero decir que con él he compartido muchísimas experiencias y me quedo que era una maravillosa persona. No puedo decir otra cosa, sino que este acto, para mí, incluso se queda poco en el hecho. Por tanto, creo que ha sido un acierto, por tanto, este homenaje, pero creo que se queda un poco lo que se merecía Fermín Aguilera. Por tanto, más profundo pésame en este aspecto y que espero que los demás compañeros y compañeras que han tratado de estar con él hayan aprendido de la persona humana que era Fermín Aguilera. La fiscal Aurora Andrés recordó que Fermín Aguilera era una persona afable, divertida y muy inquieta. Era el alma del Grupo de Seguridad Vial. Gracias aquí en San Roque con vosotros por venir de invitados, que no sois tan invitados, pero bueno, sobre todo, por la cordialidad con la que siempre nos acogéis las reuniones de Seguridad Vial, que las enseñan que tienen mucho gusto aquí en vuestra casa. Yo, poco voy a decir, yo cuando conocí a Fermín, parece que lo estoy viendo, estaba en Algeciras yo dando una reunión de Seguridad Vial y él estaba ahí sentado y no paraba de preguntar, de mirarme, de superactivo, de inscribir en los asuntos con mucha ilusión, con muchas ganas. Y a partir de ahí, pues en nuestra coordinación, teníamos muy buena relación. Era una persona super afable, una persona divertida, una persona inquieta, con muchas inquietudes, una persona que era también en parte el alma del Grupo. Lo echamos mucho de menos, pero bueno, como hablaba antes con Lori, le he dicho que las personas, cuando todo el mundo la recuerda, con cariño nos ha ido. Nos tomamos unos cuantos vinos, aquel día de hace un año, como ha dicho el alcalde, con él, y estaba muy contento. Y hoy, pues, nos lo vamos a tomar también a su salud. Creo que es muy importante que estéis hoy aquí vosotros. Yo, con Fermín, cuando empezaba a hablar con él, siempre hablaba de su familia. Lo primero que te he preguntado es por tu nieta, porque me hablaba de su nieta, me hablaba de sus hijos, me hablaba de su mujer. Y creo que, como bien ha dicho antes el alcalde y Mercedes, pues, cuando una persona desarrolla una actividad profesional con la calidad que la desarrollaba Fermín, pues, en parte, está implicada también la familia, porque, bueno, son horas que se le quitan a la familia para tener esa disposición, esa disponibilidad que ha resaltado que tenía. Su viuda, Dolores, dijo que para su familia lo más importante no era que lo más recordado de su esposo no fuera su uniforme, sino su calidad como persona, y que se sentía muy contenta de que esa fuera la impresión que había dejado en todos los asistentes. El alcalde dejó claro que han venido como invitados porque este homenaje parte de sus compañeros de profesión. Señaló que hace justo un año se reunieron todos los miembros de este grupo de seguridad vial y nadie imaginaba que en diciembre tendrían la pérdida de Fermín. Y creo que hoy es una suma, porque si fue el 9 de diciembre, si no me equivoco, el 9 de diciembre y hace tan solo seis meses, ya hemos visto como la sociedad ha realizado distintos homenajes en San Roque, en este caso alrededor del mundo cofrade, que creo que han sido los primeros, sin corregir, que han tenido esa oportunidad de darles su respeto, su apoyo y agradecerles toda la labor que realizó en pro de ellos. Luego hay que señalar también que el Ayuntamiento, lo que es la Corporación Municipal, lleva meses trabajando, y os había adelantado en este caso, el Corro Botor, por seis días, porque el próximo día 21 de mayo, el lunes, habrá un homenaje, en este caso, con motivo del aniversario de la Fundación de la Ciudad de San Roque, y dentro de los galardonados, en este caso como miembro de la Corporación, como miembro de la Corporación, también va a tener ese homenaje, que en este caso parte, en este caso sí que de la iniciativa del Ayuntamiento de San Roque y de la Corporación Municipal. Y hoy estamos compartiéndolo, pues yo, aparte de señalar que tengo muchas anécdotas, que he compartido muchos cafés en el Lerén, que habitualmente era punto de encuentro, y donde había, que tengo el nombre de cerrar en mi habitación, y en mi despacho, donde hemos compartido dificultades y cuestiones que allí quedan, y yo lo que quiero es volver a agradecer, en este caso en el nombre de la hija, de su hijo, de la familia, sobre todo de Loli, de su mujer, por toda la obra que ha venido desarrollando desde más de 17 años, creo que fue en el año 2000, cuando se incorporaba aquí, al Ayuntamiento de San Roque, y por tanto encima de 17 años volcán su tarea, volcán su trabajo, y creo que ha dejado una muy buena impronta en todos los vecinos y vecinas de San Roque que lo conocían, que lo admiraban, y que van a seguir realizando y tributándoles este homenaje. La unidad móvil del programa de diagnóstico precoz del cáncer de mama, del área de gestión sanitaria del campo de Juraltar, se encuentra en la Plaza de las Constituciones hasta el próximo 29 de junio. El objetivo es acercar esta prestación a las mujeres del municipio, evitando de esta manera desplazamientos para tener que realizarse una mamografía. El alcalde Juan Carlos Ruiz Boix, el concejal de salud Juan Serván y los tenientes de alcalde Juan Manuel Ordóñez y José Antonio Rojas, se han acercado a la unidad móvil del programa de diagnóstico precoz del cáncer de mama, que estará en la Plaza de las Constituciones hasta el próximo 29 de junio. El primer edil ha indicado que el objetivo es contribuir a reducir las listas de espera de detección del cáncer de mama para que las mujeres que vayan a ser llamadas en próximas semanas para hacerse una mamografía no tengan que desplazarse a los hospitales de Algeciras o de La Línea. Pues queríamos difundir la decisión de la Junta de Andalucía de ubicar en San Roque, al lado del Ayuntamiento, en la Plaza de las Constituciones, de esta unidad móvil de detección precoz del cáncer de mama, con ese reto y objetivo que tiene la Junta de Andalucía de ir reduciendo las citas, las listas de espera de todas las mujeres que están en las próximas semanas llamadas para realizarse esas pruebas y que espero que puedan contar con un nuevo recurso más próximo a su domicilio para que no tengan que realizar ese desplazamiento a otros centros hospitalarios, bien a la línea, bien a Algeciras. Se traslada esta unidad móvil aquí a la puerta del Ayuntamiento que va a atender a decenas y decenas de mujeres realizando esas pruebas de detección precoz del cáncer de mama en la propia ciudad de San Roque. Desde el área sanitaria se ha contactado con las usuarias susceptibles de someterse a esta prueba, mujeres de entre 50 y 69 años de edad. No obstante, en caso de encontrarse en esa franja de edad y no haber sido aún citada, las mujeres pueden acudir directamente al dispositivo que se ubica junto a la casa consistorial. La unidad móvil estará hasta el próximo 29 de junio en San Roque, al igual que ya ha estado en otros de la comarca y hará lo propio en los restantes durante los próximos meses. Además de este dispositivo, la Consejería de Salud sigue manteniendo este programa en los hospitales de Algeciras y la línea de la Concepción. El equipo cuenta con dos técnicos de radiología que atienden de manera individualizada a las mujeres del programa, evitándoles desplazamientos. La exploración radiológica consiste en la realización de dos imágenes por mama, que posteriormente son interpretadas por radiólogos del área sanitaria del campo de Gibraltar. Las mujeres reciben por correo el resultado de las pruebas, de forma que, si tras el estudio de las placas no se ha detectado ningún problema, se les informa de que volverán a ser citadas de nuevo a los dos años. Por su parte, las mujeres a las que haya que realizar un estudio más completo reciben una cita para acudir a su hospital. El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Bois, ha mantenido una reunión con la nueva dirección del San Roque Club, Álex Medina y Martín Conesa. Ambos vuelven a dirigir la entidad una quincena de años después de que lo hicieran. Unos días atrás se mantuvo una reunión con la nueva dirección del San Roque Club. Son Álex Medina y Martín Conesa que vuelven a dirigir la entidad una quincena de años después de que lo hicieran. El alcalde calificó de encuentro cordial la reunión con los nuevos responsables de la dirección de San Roque Club, de la empresa Asai Camco, que tiene la propiedad de un campo de golf en el municipio, y también la concesión administrativa del segundo campo de golf de propiedad municipal, que gestionan por un periodo de 50 años. Ruiz Bois declaró que han realizado un balance de estos primeros 15 años, viendo las dificultades que atraviesan algunas empresas, que en este caso se agravan en el caso del San Roque Club, por el cierre, hace unos meses, de un hotel en las inmediaciones. Reconoce el alcalde que hay muchas personas que utilizan los Greenpeace, que lo que vienen es a pasar el fin de semana, y que requieren de un hotel próximo cercano al campo de golf, y que, al no existir, suponen una merma en los ingresos. Recordó que esta empresa lleva ya más de dos décadas asentada en San Roque, y quieren que continúe con ellos, y que se siga desarrollando todos y cada uno de los compromisos que asumen. Ruiz Bois adelantó que van a valorar alguna de las peticiones que les realizan, entre ellas valorarán y estudiarán el desequilibrio económico que, según ellos, se viene realizando en la gestión del segundo campo de golf municipal, donde los costes del canon no pueden ser asumidos por el número de Greenpeace que se venden. En segundo lugar, también les realizan una petición de valoración del canon municipal de agua, ya que hay dos tipos de consumo, el de las viviendas de la zona, que ya está regularizado, y el consumo del propio campo, que les solicitan que se estudie el que no cuente con ese canon municipal de obra, lo que van a estudiar los técnicos en los próximos meses. Personal de la empresa Abatel Telecom ha presentado este domingo, en Alameda Alfonso XI, las ofertas que podrán contratar los sanroqueños tras la implantación de la fibra óptica, que finalizará en breve. El responsable de Relaciones Institucionales, José Francisco Ruiz Fontalba, dio a conocer los pormenores de la tecnología de Abatel, donde los usuarios que contraten los servicios podrán a buen precio disponer de televisión en alta definición, internet, telefonía fija y móvil. Detalló que se pretende llegar a todo el municipio donde la instalación está al 60%, sobre todo en San Roque Casco. Declaró que Abatel ofrece los mejores precios del mercado. Bueno, aquí en San Roque lo que pretendemos es llegar a todos los clientes y llegar a todos los puntos del municipio. En principio tenemos ya desarrollado aproximadamente el 60% del municipio y en breve llegaremos a más sitios. ¿Qué es lo que tenemos parado? Pues prácticamente la zona de Casco Histórico, porque ahí en Casco Histórico se tiene que reunir parte del ayuntamiento y convocar una reunión especial para poder desplegar por esa zona concretamente. Bueno, pues en Abatel realmente es cierto que tenemos uno de los precios mejores del mercado. Tenemos una oferta estrella de 29,99 euros donde pueden contratar una línea fija de telefonía fija, evidentemente para la caza, con 100 mega simétricos y 195 canales aproximadamente. Yo creo que es una oferta que prácticamente no la tiene nadie en el mercado. Y bueno, y para empresas centralitas virtuales y demás. La oferta que habéis visto aquí a mi espalda de 49 euros, pues aquí prácticamente lo que entraría sería una línea con tarifas ilimitadas, es decir, llamadas ilimitadas de telefonía a cualquier teléfono fijo o móvil y tiene 300 mega simétricos. Aparte de los 300 mega simétricos, pues entrarían los 195 canales de televisión, el Bain con la liga y 4,5 gigas para el teléfono. Por su parte, la responsable del departamento comercial de la empresa, Vanessa Oteriño, señaló que cuentan con varias ofertas hechas a medida del usuario, aunque tienen una oferta estrella que incluye tarifa plana, 300 megas de internet, llamadas ilimitadas y cerca de 200 canales de televisión, todo a través de fibra óptica. Pues mira, tenemos varias ofertas, pero la oferta estrella que tenemos es la oferta de las que 49, donde tenemos fibra de 300 megas, tenemos llamadas ilimitadas y como pueden ver, 4,5 gigas y los 195 canales. Pues mira, tienen diferentes canales en la oferta, tanto españoles como también incluso extranjeros, que es una de nuestras mejor ofertas. Desde finales de enero, Abatel comenzó el despliegue de fibra óptica en el municipio. El concejal de Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de San Roque, David Ramos sigue de cerca el desarrollo de estos trabajos donde los vecinos de San Roque, sobre todo del casco, podrán disfrutar de internet de alta velocidad en muy poco tiempo. Ramos ha señalado que se sigue trabajando para que la fibra óptica llegue a todo el término municipal, donde se prevé que este año unos 5.000 hogares sanroqueños cuenten con la última tecnología que permita un acceso a internet de alta velocidad. Además de que los vecinos de San Roque cuentan y que puedan acceder a casi 200 canales de televisión de alta definición, internet, telefonía fija y móvil, se está barajando la posibilidad de implementar varios puntos wifi en algunas zonas de la ciudad. Enseguida llega de la mano de Vicente Crespo la información deportiva. ¿Qué tal? Saludos, tiempo para la información del deporte. Saludos también si nos siguen a través de internet, multimedia sanroque.com, sanroque.es y a través de las redes sociales donde también tenemos dispuesto el servicio público a través de Facebook, Twitter e Instagram, entre otras redes sociales. Hoy vamos a iniciar nuestro recorrido hablando de Tamara Martín, de la petanquera, del club petanca de Miraflores que ha logrado meterse entre las cinco mejores del panorama nacional de 32 jugadores que participaban durante este fin de semana en el Campeonato de España Individual Femenino que se celebraba como decíamos en la Toya en Almería. Tamara se ha mostrado feliz y orgullosa tras el magnífico resultado que la ha caltapultado a la quinta plaza del Nacional pero también al subcampeonato de Andalucía que se celebraba hace unas semanas. La petanquera local es la vigente subcampeona de Andalucía. Aspiraba al podio pero no pudo superar en cuartos de final a la catalana Diana Castro que después se proclamaría campeona de esta nueva entrega. la propia Tamara Martín declaraba este lunes en Canal San Roque Radio que está feliz por el resultado conseguido y el esfuerzo tan grande realizado ya que no le ha dado tiempo a prepararse como ella hubiese querido entrenando un poco más pero lleva un negocio la presidencia del club también. Martín recordaba además que también lleva delante un hogar es mamá de dos niños tiene un pequeño de dos años y una niña de nueve que ya sigue sus pasos en este deporte. Se trata de una modalidad deportiva que ha sido es y será un referente en la provincia de Cádiz en Andalucía y a nivel nacional. La entidad ha conseguido grandes logros asimismo el club petanca Taraguilla como casi siempre que la deportista se desplaza a competir cuenta con los mejores aliados que la arropan quien mejor que sus hijos y su marido que han disfrutado en primera persona de una hazaña para enmarcar. La selección andaluza tiene a una gran baza para las próximas citas en el calendario se llama Tamara Martín. Del deporte de la petanca nos vamos ahora al waterpolo a una brillante el resumen de una brillante temporada un tercer puesto en la liga provincial en el primer año de vida de los cadetes los de Jorge Perales han culminado como decíamos con éxito una cita importante dentro de la liga provincial última del calendario gaditano en la piscina municipal de Jerez donde se han enfrentado a la molinera. Jornada de mero trámite para los chicos del equipo cadete de waterpolo San Roque que acudían a la última cita de competición provincial en Jerez con la intención de mejorar sus buenos números que los han catapultado hasta la tercera plaza de la clasificación general en un campeonato en el que han debutado enseñando sus mejores credenciales cara al presente inmediato. En este último partido que los enfrentaba la molinera perdían por un ajustado 10 a 6 en un campeonato en el que los sanroqueños se han hecho con el tercer lugar en la tabla a sólo un punto de colarse en la fase final. Por tanto gran trabajo del waterpolo local en especial en esta categoría que han visto en su primer año de vida una proyección de futuro para tal vez la próxima campaña luchar por cotas más altas. Para los de Jorge Perales este partido significa poder poner el broche de oro a una gran campaña en la que se han quedado a las puertas de entrar en el grupo de los mejores. La fase final que este sábado se puso en juego en Jerez no daba los puntos necesarios para los sanroqueños accediesen al cuadro final. Por otro lado para el día 19 de mayo se pondrá en juego la jornada de Liga Benjamín en la piscina municipal de Algeciras. Por último recordar que los infantiles están colocados al frente de la tabla empatados a 5 puntos con Jerez pero con posibilidades reales de llegar a la gran final a celebrarse el 20 de mayo en San Roque. La gimnasia Rémica también ha sido protagonista durante el fin de semana hoy se lo mostramos nueva aparición en un torneo de carácter regional el undécimo torneo Villa de Mijas donde han tomado parte más de 280 gimnastas llegadas desde distintos puntos de la geografía andaluza una cita competitiva que aglutinaba varias categorías desde Prebenjamín al conjunto de Precopa y Base con distintos aparatos cinta la cuerda pelota aro la expedición San Roqueña acudía al evento con tres conjuntos en la modalidad infantil cadete y grupo mini que quedaron entre las primeras clasificadas de esta cita ya pensando en la próxima disputarse en Ceuta. El conjunto infantil así como el grupo mini por su parte lograban clasificarse en segundo lugar a pesar de asistir con dos alumnas que incluso con fiebre realizaron una extraordinaria actuación. El conjunto cadete B también subía al podio recibiendo una valoración muy positiva por parte de las jueces de pista lo que indica el buen trabajo desarrollado en la competición además de la evidente progresión de las gimnastas. Ha sido una experiencia muy emocionante ya que algunas de las gimnastas se estrenaban ante sus familiares. Mari Pérez entrenadora de la entidad de gimnasia Rímica Sanroque ha agradecido a su cuerpo de preparadora sobre todo el esfuerzo para que todo saliese bien además de la delegación de deportes y a los padres y madres que están muy implicados. La próxima cita está marcada en el calendario para el próximo sábado día 26 de mayo en el torneo nacional de Ceuta. Será una oportunidad para ver en acción a las gimnastas santoqueñas y sus progresos porque están alcanzando un nivel muy alto en Andalucía. De hecho la cantera de jóvenes valores en gimnasia Rímica es de las que más ha crecido en el municipio sanroqueño durante los últimos años. Y hoy para terminar les vamos a mostrar cómo es un día a día en la escuela de base de taekwondo en el pabellón municipal Ciudad de San Roque que por cierto era escenario de la celebración de un entrenamiento un tanto especial de la entidad de taekwondo San Roque donde más de 70 alumnos de la escuela deportiva de base han tenido el honor de mostrar sus últimos avances desde la mano de sus instructores los hermanos Israel y Jessica Antequera además de Isabel Jiménez. Los alumnos de la escuela sanroqueña de taekwondo pudieron acudir a la cita celebrada este jueves por la tarde acompañados de sus padres madres y hermanos y también otros familiares y amigos para mostrarles lo que hacen el día a día en la escuela deportiva que dirige el club deportivo Do San desde el año 2015. La jornada fue todo un éxito de asistencia y satisfacción por parte de los participantes las caras de los pequeños mostraban también satisfacción de compartir su gran pasión con la familia la actividad fue una iniciativa muy bien acogida por todos que seguro se repetirá en un futuro próximo además fue un buen momento para celebrar el éxito de los hermanos Antequera en el último campeonato de Europa que se celebró en Tallín con todos sus alumnos hay que recordar que consiguieron traer a San Roque las dos primeras medallas internacionales en esta disciplina para la ciudad desde la escuela deportiva Do San agradecen la participación también implicación de las familias en el aprendizaje del taekwondo y la delegación de deportes dirigida por el edil Antonio Navas que ha confiado en ellos para esta labor que ha cumplido tres años consecutivos de celebración repasamos de nuevo lo más destacado de la actualidad de este día en titulares limpieza de choque en los alrededores de la plaza de toros el palacio de los gobernadores acoge una jornada para policías locales sobre falsedad documental y un homenaje al fallecido inspector jefe de San Roque Fermín Aguilera la unidad móvil para hacerse mamografías estará hasta final de junio en la plaza de las constituciones presentación de la nueva dirección de San Roque Club la empresa Abatel presenta a los sanroqueños su fibra óptica y llegamos al final de la actualidad gracias por la atención prestada ya lo saben que pueden seguir informados en canal San Roque Radio a través de sanroque.es y a través de las redes sociales que disfruten del día ahora ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.